Yo tengo mucho gusto en decirle cómo trabajo yo aquí, háganme preguntas. Deligencia es que nada, deligencia. Bueno, estamos conversando, felicidades. Bueno, felicidades. Alessandra, ¿cómo amaneció? Felicidades, estoy para servirle. Bueno, por ejemplo, ¿diligencias para hoy? Sí, señor, necesito que me haga una, por favor, para que me la haga en Flamingo Sucre. Sí, sí. Para que me haga el favor y me pague estas dos cosas. Bueno, convenido, con mucho gusto. Entonces, bueno, Alessandra, ¿y listo? ¿No es más? No, señor. Ahí van los pasajes y cuando vuelva cuadra. Bueno, está bien, sí, convenido. Bueno. Bueno, que estén muy bien. ¿Qué ha estado, mi rey? Bueno. Bueno, gracias. Conozco a mi rey hace aproximadamente ocho años. Es de las primeras personas que nos encuentra al entrar en la universidad en la mañana. Una persona definitivamente muy especial. No solamente su forma de vestir nos da cuenta de algo, sino su actitud frente a las personas. Siempre, pues, esa calidad en la forma de darse a los demás. O sea, su función dentro de la universidad es prestarle servicios de mensajería a algunos empleados que lo hace a cabalidad con mucha honestidad y muy rigurosamente. Y eso, de pronto, lo que a él le da la calidad de persona aquí dentro de la universidad, además, su carisma como ser humano, lo ha hecho valer, pues, ante las niñas, porque de todas maneras, todas parecen que lo quieren. Lo quieren más que a uno. Es un adjunto mayor con alma divina. Nosotros nos preocupamos cuando le damos dinero y le preguntamos a mi rey, ¿usted no le da miedo salir con todo ese dinero? Y él dice, no, yo tengo mis ahorritos para responder en caso de algo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo admiramos mucho, lo queremos mucho y se ha ganado el trabajo en la universidad. Él mismo se ha impuesto sus horarios. Él mismo sale a las ocho, entra a las ocho de la mañana, sale a las seis de la tarde, común y corriente. Él le dice a uno si está en turno y si no, para el otro día. Eso es lo que más hemos admirado. Yo aquí en la universidad estoy llegando a las ocho de la mañana, trabajo con tres bloques, bloque administrativo, biblioteca y bienestar universitario. A mí, hace tres años, me hicieron aquí una encuesta en biblioteca y comprobaron de que las amistades de mi rey son más mujeres que hombres. Porque yo aquí las muchachas las trato con mucho cariño, las trato con mucho respeto y ese es el motivo por el cual tengo yo tanta hinchada aquí en las mujeres de la universidad de Antioquia. Mi rey, tengo una cosa de que a mí me tienen aquí muy engrupido porque a mí me dicen mucho, sobre todo las muchachas, que son las que más me admiran aquí y los hombres también. Y me dicen, me rey, pero ¿quién es el que te cose de esa manera tan original? Y en verdad a mí me cose, me cosa un español. Me cosa un español, hace mucho tiempo me cose y entonces tengo catorce, catorce pintas de muchos colores. Tengo amarillos, granates, rojos, tengo hasta morados. Ese es el nido del macuá. Este es. Cuéntanos qué es. Y vea, y yo hago así, ve, ve, yo hago así mi rey, ve. Y este olor, este olor dura cuatro horas y este olor atrae, el olor atrae. Yo paso por una muchacha que yo no conozca, cerquita, y entonces ella queda impresionada de mí por el olor. Y al otro día, o a los dos días que ya me ve, ya me distingue y me la consigo como de amiga por las vías legales. ¿Sí entendés? Y yo le hago a la muchacha así. Y el rey, yo tengo una cosa que es que te diga, a mí me quiere mucho a mí aquí, a mí me quiere mucho esta universidad, por eso digo yo de que aquí, de aquí, va el cementerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!